Si en España bajamos los impuestos, vamos a recaudar más y vamos a conseguir un estado del bienestar mucho mejor para atender a los colectivos vulnerables y, de verdad, para no dejar a nadie atrás. Señor Val, es usted muy enfático, pero siempre está equivocado. Debe ser usted la única persona en todo el mundo que sigue pensando que bajar impuestos sube la recaudación. Pero si se ha llevado esta política económica por delante al gobierno británico, si hasta el Partido Popular se está alejando de esta idea. Hombre, señor Val, a ver si empieza a entender que bajar los impuestos no aumenta la recaudación y que bajar los impuestos a las grandes fortunas solo hace más ricos a los más ricos. ¿De verdad que ustedes quieren que un pensionista que cobra 40.000 euros al año vea este año incrementada su pensión en 3.000 euros? Pero si es que ni ellos lo quieren. El peso del gasto en pensiones en nuestro país es en torno al 11% del PIB, significativamente por debajo del nivel del resto de los países de la Unión Europea. Pero es que, además, el año que viene, en el proyecto de presupuestos, vamos a poder, por primera vez, volver a llenar la hucha de las pensiones que había vaciado el Partido Popular. Además, la transferencia del Estado a la Seguridad Social este año es la mitad de los años anteriores. Es que, además, el número de afiliados a la Seguridad Social y de ocupados es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Y no entiendo por qué quiere usted generar miedo y, aún menos entiendo, que quiera usted generar enfrentamientos intergeneracionales. Porque de esta situación se salen juntos los jóvenes, las personas que tenemos en este momento la responsabilidad del Gobierno en nuestro país, nuestra generación y también los mayores, que son los que más sufrieron durante la pandemia y que, verdaderamente, merecen en este momento que les demos tranquilidad y apoyo. Gracias.